Las carencias que hemos tenido los cubanos en los últimos tiempos han sido severas. Si algo ha abundado ha sido paz y tranquilidad ciudadana, la misma que peligro en las revueltas del día 11. Solventar las diferencias tiene que ser a través de un diálogo claro, un diálogo transparente, un diálogo sincero y un diálogo respetuoso, jamás tratando de socavar la integridad y la dignidad de la patria.